La noche buena ha llegado, mi canción he preparado La esperanza del mundo, renace hoy Baila conmigo, sigue este ritmo eterno Hoy Es Navidad Voy a adorar Cambia la tristeza en baile, su amor se hace grande Es que no puedo callarme, celebraré sin cansarme El cielo vivo en la tierra, tu libertad me condena Viviré para alabarte, gloria a Dios en la tierra Ahora es Navidad Voy a adorar El mundo sonríe al cielo, pues llegó la Navidad Deja que Jesús hoy nazca en tu corazón Voy a adorar Noche de paz Tu amor, mi amor, con todos los dos El mundo unido, cantando al cielo Tu voz, mi voz, una canción Jesús vive, gloria al eterno Redentor El mundo sonríe al cielo, el mundo sonríe al cielo Ah! ¡Gracias!